Estimado licenciado Teli Matute, les saluda Michael Calvopiña de Noveno A. A continuación le presento mi baile folclórico como participación de ECA con el tema de Ñuca Yacta. Churi, churi, churi papá, churi papá, eso, churi, churi. De que sólo un papá de Ecuador, un opero, eso, churi. Churis, 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 tuc, churis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.